A mí me gusta eso. Amigos, estamos con Oscar García. Pues Oscar García, la verdad, nos estamos viendo en todo el país. Canal 145 por Sky. Saludo para toda la gente. Claro que sí, gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos apoya. También les encargamos que no dejen de seguirnos en el Twitter, también en el Facebook, y agradeciéndoles por aceptar nuestra música más que nada. Oscar García, ¿cómo es tu Twitter, Oscar? Oscar García O.G. O sea, Oscar García otra vez, pero abreviado. Ah, Oscar García O.G. ¿Seguidito todo? Sí, todo pegadito. ¿Y te gusta mucho el Twitter? El Twitter sí me gusta más que el Facebook, porque en el Twitter puedes publicar algo y dejar que la gente te conteste. En el Facebook tienes que estar pegado, porque si no se agüitan, ¡ay, no me contestaste! Y en el Twitter, como está en el celular, uno ahí, pues ni modo que no conteste. ¡Órale! ¿Y te gusta? Sí, sí me gusta también, me gusta mucho. Es interesante. La verdad sí, porque es una manera muy fácil de darle a la gente, de hacerle saber lo que estamos promocionando, algo nuevo, una foto en un evento, o lo que sea, ¿no? Siempre uno tiene que estar pegadito a eso, conviviendo con la gente, o que la gente sepa de ti, ¿no? Porque te mantienes vigente, que hablen de ti, que vean lo que estás haciendo, eso es muy bueno. Oscar, ¿cómo es tu show? ¿Cantas con banda? ¿Cantas con orteño? ¿Cómo es tu show? Porque queremos irte a ver, ojalá que próximamente te veamos en San Luis Río, Colorado, Sonora, o te veamos en Mexicali, pero ¿cómo es tu show? ¿Qué se puede esperar la gente cuando te van a ver a un nightclub o a un baile? Pues a veces es norteño banda, a veces es banda, ¿no? Dependiendo, pues la verdad, el presupuesto que tengamos, ¿no? La verdad, hablándolo por lo claro. Pero sí, el show es preferible con banda, me gusta mucho a mí la banda, es la verdad, como me prendo bien más chino en el escenario, me gusta, ¿no? Sentir que la gente está bien ambientada con lo que uno está ofreciendo. Y el disco, pues he grabado totalmente con banda, y también, pues, norteño banda, como te digo, pero sí, muy, muy variado, corridos, canciones para todas las muchachonas, cumbias, ¿no?, para que la gente baile, porque eso para mí, pues, súper importante, porque la gente va a un baile, pues, a bailar, ¿no?, a disfrutar, a divertirse. Y siempre trato de variar muy bien el ambiente en mis presentaciones para que la gente se divierta y se vaya con un buen sabor de boca. Pues hay que ir a ver el show de Oscar García. ¿Cómo te apodan a ti el Indomable, el Increíble? ¿Cómo te apodan? El Incapaz, no, no es cierto, no. No, no, pues no, no tengo ningún apodo. Mis amigos me dicen, pues, Oscarín, Oscarito, es un apodo que se ha quedado entre la musica, ¿no?, ya sabes tú también, pues, me dices Oscarito, un buen amigo. Y de este, realmente, ¿no?, Oscar, Oscar García, no. Fíjate que una anécdota que cuando yo, pues, era niño, no dejaba a mi mamá que me pusieran apodos. Nunca le gustaron los apodos a ella. Una vez una tía me dijo, enano, hey, enano. Y, no, hombre, la reañó bien machina. Que sea la última vez que le dices, aunque es la verdad, ¿no?, pues, estamos chapos. Pero no le gustaban ni los apodos, ni ningún apodo. Entonces, a lo mejor por eso, pero ahora ya de grande, sí, pues, los apodos nos faltan, ¿no? El Oscarito, pues, sí, Oscar García, el Oscarito. Pues, no eres precisamente muy chaparrito. Estás de mi tamaño, Oscar. Sí. Estamos igual, pues, nomás que el vato acaba de sombrero y toda la cosa. Pero, la verdad, a muchas muchachas le vas a gustar, Oscar. La neta, la neta, la neta. ¿Qué tiene que hacer una muchacha para llamar atención y de tu corazón? Pues, más que nada, que sea una muchacha fiel, ¿no?, de buenos sentimientos. Que lo respete a uno, no nomás en el sentido de que no ande con otra, o con otro. Ese chaleco me lo puse solo, ¿no?, que no ande con otra. Más que nada, eso, que respete a uno, ¿en qué sentido? También, obviamente, la fidelidad, pero, pues, que le tome en cuenta a uno una llamada, o los cariños, o las carizas, todo eso también es parte de, ¿no?, el saber dónde está, o que se, pues, la comunicación, más que nada, constantemente. Siento yo que eso, para mí, es lo que yo tomo en cuenta. La verdad, obviamente, lo primero que uno se fija, pues, es en la cara, ¿no? Es lo primero, creo yo, que cualquiera se fija, porque, pues, al menos para mí, sí. Y, pues, que, sea, de buenos sentimientos, nobles, sinceros. Y que te vaya a ver al baile. Sí, más que nada, ¿no? Que, bueno, no, fíjate que ya para algo, una novia, no, prefiero apartarla un poco de lo del baile. Si no, no me gusta mucho que conviva con, no con la gente, sino, pues, es trabajo mío, ¿no? Convivir con la gente y me debo a la gente. Pero, más que nada, que, pues, me gusta mantener mi vida privada y mi vida de trabajo completamente separada. Les tengo un gran respeto a las dos. A mi trabajo totalmente entregado. Y, pues, soy muy, se puede decir, egoísta con mi vida privada. Cuidadoso. Sí, cuidadoso, más bien, esa es la palabra. Y muy reservado, la verdad. Pues, Óscar, la verdad, ha sido un gran placer estar platicando contigo. Vamos a recordar a la gente que tu música se llama Si yo viviera en tu mente. Y aquí trae muchas canciones, más que una costón. ¡Ay! Más que una costón. Morritas. Enmafiadas. Enmafiadas. No está mal tu tamal. ¿A qué te refieres con el tamal? No está mal tu tamal, ¿no? No, es una cumbia que se trata de la comadre que le dice al compadre que, pues, le ofrece el tamal del compadre, ¿no? Entonces, es un albur y lo que sea, como le quiera tomar la gente. Pero muy divertida la cumbia. Y se trata también, pues, que llegue el compadre y ya le habían comido el tamal y así, muy divertida la cumbia. El encapuchado, Si yo viviera en tu mente. El FP, Aferrado a Marte, Michela. ¿Device en televisión? De Vicente, de Vicente en televisión. También es un corrido. Bueno, el FP fue el primer corrido que grabé, que también la gente lo aceptó muy bien. Ahora grabado con banda y, pues, un cambio machín, ¿no? Con banda. Lista Forbes, que es una lista, la revista Forbes, que sacó en la lista, la lista entre los más ricos del mundo, ¿verdad? Sí, así es, exactamente. Ya se imaginarán. Déjalo ahí, hombre, para que... Y luego... El guardaespalda. El guardaespalda. Y Enamorado de ti sin ti, también una composición mía, La Intoxicada, que es grabada a dueto con mi compa Rogelio y también colaboré ahí en la composición. Pues, amigos, lo vamos a ver en Mexicali. Tenemos la promesa de que pronto vendrá a trabajar a Mexicali y, pues, también en San Luis Río Colorado. Así que, pues, damos por terminada esta entrevista con Oscarito. Va a ser, así que, camarada y amigo de nosotros por mucho tiempo. Gracias a su manager, el chino, que nos ayudó a conseguir esta entrevista. Y lo más importante, le dejamos el micrófono para que le mande un saludo muy especial a Televisa Mexicali. Este es Oscarito García.